Este mini bolso de mano tejido está hecho de cuerda de alta calidad 100% hecho a mano. Hecho de 100% algodón crochet bolso de ganchillo de algodón tejido hecho a mano puro, mano de obra exquisita, estilo de asa superior, un accesorio bonito y encantador para damas, niñas. Solo es adecuado para llevar diariamente el teléfono celular, el llavero, la mini billetera, el lápiz labial y el mini paquete de pañuelos. No recomendamos poner tantas cosas y hacer que se sobrecargue. Ideal para ser utilizado como un mini bolso de mano, un mini bolso de mano, un bolso portátil para niñas para la playa de verano, dar un paseo, centros turísticos, viajes, citas, fiesta en la piscina, picnic, vocación o informal todos los días.